Sigamos. Ella también toma el tema de los tres cuerpos o formas búdicas o del Buda, las tres vestimentas o túnicas, etc. Eso es simbólico, ¿verdad? Ah, primero quiero saber si me están oyendo. Y esto está en el número 274. Este 274 significa que estamos en el fragmento tercero y hay una nota que en mi libro es 306, donde habla de los tres cuerpos. ¿Por qué es importante de los tres cuerpos? Porque ya nos ha hablado y nos ha dicho que cuando un adepto, o perdón, cuando el chela toma el camino de la renunciación, se vuelve, por supuesto, ya un adepto. Y entonces, vestido en Nirmanakaya, comienza su trabajo. De lo contrario, si el que va por el camino decide ir por el camino abierto y liberarse, inclusive a último momento cambiar su decisión, toma la vestidura de Dharmakaya. Recuerde que es un nombre simbólico para, por decirlo así, un estado interno, místico, donde uno es uno con Alaya, renuncia, digo, se libera. Es uno en estado de absorción con Alaya. Está iluminado, está en Alaya, hasta que la esencia monádica de uno le dice el impulso monádico, lo atrae a la nueva rueda, que puede ser la nueva raza raíz, su raza raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es bien complicado, bien complejo, un mundo esotérico, pero muy interesante de investigar, ¿verdad? En líneas generales, ella nos dice que el Nirmanakaya, que hay tres vestiduras, ¿verdad? Tres cuerpos. Es aquella que, aquella forma etérea, vean la palabra, que adaptaría uno en el momento en que abandonando el cuerpo físico apareciese en su cuerpo astral, vean la nomenclatura teosófica, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. ¿Ven ahí? La idea inicial que nos da, muy importante. Entonces, es una forma etérea, es el cuerpo astral. Recuerden que en las cartas del maestro leemos que cuando uno muere, el cuerpo físico, pránico y astral muere con él. Después nos explican que en ciertas ocasiones, Blavatsky, por supuesto, nos dice esto, que en ciertas ocasiones, cuando en la muerte uno ama a alguien y se quiere comunicar, proyecta el cuerpo astral y esto aparece como una aparición, ¿verdad? Así se le llama. Pero otra función de ese cuerpo astral, fíjense, es tejer en él la luz del adepto. Y ya vamos a ver un poco más de esto. Entonces, ahora es un irmanakaya, ya no es un cuerpo astral en el sentido sin la luz del bodhisattva, ya no está iluminado cuando uno normalmente muere, ¿verdad? Y muere con uno. El bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo. Y aquí está el sendero secreto, cuando ya lo está haciendo conscientemente, en el sendero abierto se está haciendo naturalmente. Uno no tiene por qué darse cuenta, ¿verdad? Si no está en estos estudios secretos o esotéricos, etcétera. Si está en ese camino abierto, natural, y es una persona buena, recuerden, ya hablamos de esto. Se puede liberar. Pero estos tres cuerpos siempre se realizan, ¿verdad? Siempre se forman. El bodhisattva va desarrollando ya conscientemente esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero. ¿Lo ven? Esto está bien claro. Pero, habiendo alcanzado la meta y rehusando la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como adepto. Y cuando muere, en lugar de ir al nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para velar por ella y protegerla. Esta es la idea del cuerpo de la vestidura del Agnir Manakaya. Por favor, estudien esto, medítenlo, piénsenlo para entender la idea del nirvana Kaya. Recuerden, todas estas ideas son necesarias, son luminosas, necesarias en el plan divino. Y en estos momentos, el plan divino como se aplica al ser humano, muy importante de estudiarlo, ¿verdad? Y entonces, las palabras claves son forma etérea, ¿verdad? Que en el momento de abandono, de se muere, de la muerte del cuerpo físico, o con un proceso consciente, aparece en su cuerpo astral, poseyendo el conocimiento del adepto. Va desarrollando esta forma, nirvana Kaya, vea ahora la llama forma, en sí mismo, a medida que avanza en el sendero. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, el San Bogakaya, que dice que es el cuerpo de compensación, nos da solo dos líneas. Es el mismo que el nirvana Kaya, con un agregado del brillo adicional de las tres perfecciones, una de las cuales es la completa obliteración de todo cuando concierne a la tierra. El tercero es el dharma Kaya, es el cuerpo de un Buda completo, es decir, no es un cuerpo. De un modo alguno, es tan solo un soplo ideal. Fíjense las imágenes que nos da, imágenes místicas, esotéricas. Es la conciencia abismada en la conciencia universal, ¿verdad? Esa es la idea del Buda. O el alma libre de todo atributo. Una vez Dharmakaya, el adepto Buda, abandona en pos de sí toda relación posible con esta tierra, y aún todo pensamiento con ella ligado. Así es que para poder auxiliar a la humanidad, el adepto que ha ganado el derecho al nirvana, renuncia al dharma Kaya, y no conserva el zambhogakaya a otra cosa, el grande y completo conocimiento, necesita ese completo conocimiento, y permanece en el nirvana Kaya. Ahora lo vamos a ver en el diagrama que lo tengo, ¿verdad? Nos dice Blavatsky que la escuela esotérica enseña que Gautama Buda, con varios de sus aras, es un nirvana Kaya de este género, etcétera, 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 y perdonen por la razón una palabra mal escrita. Bien. Con su gran razón de renuncia y sacrificio en bien de la humanidad. Tengo, recuerden que en el misterio del Avatara, del misterio del Buda, en ese tomo 6 de la doctrina, aquí tengo mi versión en inglés, en esos artículos que ella escribió, que deberían haber pertenecido al siguiente volumen de la doctrina secreta, que nunca se recopiló y se completó. Hay mucho sobre esto. También creo que hay mucho sobre esto en las notas del Bhagavad Gita, de Suba Rho, y etcétera. Esto se puede investigar bellamente, y también en las tradiciones exotéricas del budismo, donde hablan mucho de ello. Pero recuerden que lo que está escrito es exotérico, pero ayuda mucho a visualizar y como objeto de dharana, de concentración. Bien. En este diagrama estoy tratando de, o traté, de unir todos estos términos, alaya, antakarana, las tres vestiduras, y de dónde los saqué, ¿verdad? Que es el misterio del Buda, un artículo muy importante, esta parte. Para que vean que la antakarana es esa parte del manaje inferior. Recuerden el color verde de la ilustración esotérica de los principios humanos, que es el puente que une, es la voz de la mente inferior a la superior. Y lo único que queremos que quede en ese antakarana es la voz de la compasión, la voz del amor por la humanidad, la voz del sufrimiento de la humanidad, la voz de hacer el bien por el bien mismo, y no porque alguien nos dice que hay que hacerlo. Eso es lo único que debe quedar. Lo estudiamos, en lo que dijo Blavatsky, como conexión para el mundo. Si perdemos el antakarana, perdemos la conexión, manas inferior, manas superior, están completamente sanados, y eso significa, es un principio único, se recobró la unidad de manas, y ahora entonces la luz de Budi comunica el resplendor del maestro interno, que es Alaya, todos los poderes, los siddhis, las fuerzas, las vibraciones del universo están en nosotros, y tenemos la decisión. Nos unimos con Alaya en un nirvana temporal, hasta que la siguiente llamada a volver, o renunciamos y tomamos la vestidura de Nirmanakaya. Entonces recuerden que la explicación de las tres vestiduras, la vestidura de Nirmanakaya es la vestidura que está formada por el cuerpo astral, la forma astral etérea, que es parte de nuestra constitución septenaria, y ya iluminada por la sabiduría del adepto, del mahatma, del bodhisattva o del santo. Y consciente o inconscientemente lo estamos trabajando, llega un momento en que si sabemos cómo utilizarla, la podemos utilizar a voluntad. Ya la Sambhogakaya es más superior como vestidura, como fuente de iluminación, está a este nivel de Dhyanibuda, de Budi, del alma divina, esto está en el misterio del Buda, por favor estudien bien, esto es un lindo, lindo material para hacer seminarios, estudios místicos, para meditar sobre esto, la introspección y visualización de estas enseñanzas extraordinarias que nos dejó Blavatsky en una serie de artículos recopilados, y ahora están en el Dhyanibuda, en el volumen 6. Entonces, por supuesto, el Dharmakaya es la vestidura que nos va a permitir, al ser humano, una vez que el Antakarana se ha disuelto completamente, vestirnos como un Buda. Y al vestir como un Buda, estamos participando de la mónada, de esa magia de Alaya, de Parabrahman, y ahí quedamos, hasta ahí llegamos. Somos iluminados, liberados, y hasta que, como les dije antes, nos vuelva a llamar la vida, nuestra próxima nirva, manvantara, nuestra próxima nivel de evolutivo, porque terminamos el del ser humano. Ahora bien, mucha gente pregunta, ¿cómo es el nirvanakaya? ¿Cómo vestidura qué significa? ¿Cómo puedo entender lo que es el sambhogakaya y el dharmakaya como símbolo de vestidura? Muy fácil, la clave nos las dio Blavatsky. Y nos vamos a la siguiente columna. En el misterio del Buda nos dijo que el nirvanakaya es como están representados los manusha bodhisattvas, que es la forma física, ¿verdad?, del iluminado. Entonces, busquen, y lo iba a hacer aquí, pero pensé que el tiempo se me iba a escapar de las manos con muchas ilustraciones, pero aquí les tengo el material de las investigaciones que he hecho. Por favor, busquen ejemplos que están en el internet, en los museos, en los libros, las representaciones de los manusha bodhisattvas, de los dhyani budas, de los buda avatara. Estos son estos tres cuerpos, ¿lo ven? Eso no nos dice en el misterio del Buda. Estudien esos artículos, busquen, como escribí aquí, para que se recuerden estas imágenes, estas tres clases de vestidura. Mediten, que eso significa concéntrense en lo que ven, sus características, sus formas, atributos, geometría, ritmos, vibraciones, el todo. Estudienlo con la mente, intégrenlo con una contemplación en su unidad, y ahí van a ver lo que es el Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. Si les encanta estudiar esto, vean la diferencia y las similitudes, porque lo que va aprendiéndose en Nirmanakaya sigue hasta el final, pero se le va agregando, agregando iluminaciones por iluminaciones, hasta llegar al Dharmakaya, donde es lo más superior. Es esa aura búdica perfecta, bella, que tenemos, y tenemos mucha representación sobre ello. Sobre todo eso está la de Buda, que es, por supuesto, lo más superior de todos. Es un misterio también, que está descrito bellamente, muy espiritualmente y místicamente, en estos artículos del misterio del Buda. Espero que en esta diapositiva, que la tienen en el video, o si quieren las diapositivas, puedan estudiar, integrar todas estas enseñanzas. No hay, recuerden, tiempo suficiente para detalles en este seminario. Me encantaría, pero ese es nuestro trabajo, su trabajo, mi trabajo, de continuar, si les gusta, por este camino, de revelar, de develar, estos misterios esotéricos, de la sabiduría divina. Es un trabajo muy, muy, muy bello. Recuerden siempre, que el aspecto Budi de la mónada, es idéntico a la laya, la identidad fundamental, y el atma participa de la cualidad de la absolutividad, que es Parabrahman Mula Prakriti. Parabrahman es Paralaya, Mula Prakriti es el velo de Parabrahman, y ese velo se manifiesta como luz blanca, como el disco blanco, simbólicamente en la manifestación. Después tenemos los logos manifestados, el espíritu del universo es el segundo logo, al haya es el tercer logo, el primer logo es el logo inmanifestado, aquí debería haber puesto primer logo, este es el segundo logo. Pero tienen la otra diapositiva, con la otra ilustración, que solamente es esta sección, y está más detallada. Recuerden que la visión, también el símbolo de nuestra alma budi, es una gota, un destello, del fuego que es al haya, una gota del océano que es al haya, hay muchas maneras poéticamente, místicamente, espiritualmente, que la relación entre el alma divina y al haya están descritas. Búsquenla, vean con sus ojos del alma, apliquen las claves teosóficas, así como yo lo hice en las primeras cuatro párrafos del divino Poimandres, que es un texto hermético, teosófico, extraordinario. Siempre, siempre traduzcan, por eso hay que estudiar las ideas teosóficas, los conceptos teosóficos. Uno debe pasar bastante tiempo estudiando y reflexionando ellos, porque detrás de esos conceptos teosóficos están las ideas necesarias para que el plan divino sea como sea y en la etapa evolutiva que estamos nosotros en estos momentos, que es el ser humano, se nos presenta como una posibilidad, como un sendero. Estamos en el camino. No sé si tienen preguntas, por favor, escríbenla en el chat. Esto es un tema fabuloso, a mí me encanta. Sobre todo lo que me gusta es estudiar estos tres cuerpos de la manera o vestiduras o símbolos de ellos, representaciones de ellos, meditando internamente, en las imágenes esas del Buda, la hago mía, la internalizo. Comienza uno con un tanka afuera y lo termina adentro de uno, primero reflexionando, estudiándolo, investigándolo, como hemos visto. Después se vuelve uno con ello, queda uno iluminado con la idea, con la esencia y se transmite la luz y lo entiendo. Quizás no tenga las palabras adecuadas, a menos que estudiando teosofía ya las tenga y las puedo explicar teosóficamente. Y inclusive haciendo eso, cada uno de nosotros la va a explicar diferentemente. El camino es diferente para todos nosotros. Entonces, los que quieran expandir, recuerden, por favor, buscar esto en la literatura, en los museos, buscar esto en otras mitologías o religiones antiguas, más bien dicho, en otras escuelas esotéricas, herméticas, en diagramas alquímicos. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la alquímica, cómo está la alquimia. Yo sé que yo he visto conferencias de ustedes y eso es algo bellísimo, es muy teosófico, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde el punto de vista de la voz del silencio y eso que los pidan. Traduzcan esas imágenes alquímicas en Nirmanakaya, Zambhogakaya, Dharmakaya, cuál es el Adantakarana, cuál es esa mente dual, dónde está el alma, cuál es el Budi, cuál es el Atma, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estudien el libro tibetano de los muertos, igual. Cuando estudien el libro egipcio de los muertos, igual. ¿Dónde está mi Nirmanakaya? ¿Dónde está mi Zambhogakaya? El Dharmakaya, cuál es mi Atakarana, qué significa la segunda muerte. Yo les pido, por favor, que traduzcan la literatura exotérica, que en un tiempo fue esotérica, ¿verdad? Ese libro egipcio de los muertos era esotérico. Se enterraba con la gente, por decirlo así, ¿verdad? En los ataúds, en los coffins, ¿verdad? Son instrucciones esotéricas. Hay que leerlos con los ojos teosóficos de la sabiduría divina y eso es lo que les estoy diciendo. El misterio más grande de todo, por supuesto, es Adi Buda y de ahí hay que estudiarlo muy bien en la doctrina, en el misterio del Buda, en el libro de Suba Rao que les mostré, las notas sobre el Bhagavad Gita de Suba Rao, cuatro conferencias recogidas en un libro. Si no está en español, por favor, tradúzcanla. Yo espero que esté en español y así se pueda comprender, entender, visualizar, contemplar las tres vestiduras. ¿Por qué es importante? Ya hemos leído que a medida que caminamos hacia el sendero estamos construyéndola. En el sendero ya están prácticamente terminándose de construir. Es parte de nosotros. Somos nosotros mismos. Esto es esotérico, místico y muy importante. No es una nota del libro en la voz del silencio. Son ustedes, somos nosotros. Esto es lo que está pasando con nosotros. Esto es nuestra vida diaria. Por eso estamos trabajándonos y es muy difícil construir estos tres cuerpos, estas tres vestiduras. Pero lo que les estoy pidiendo a medida que se vaya construyendo y esta es nuestra vida ética, nuestra vida de servicio, nuestra vida de meditación, vayan sintiendo estas tres vestiduras a la medida que van compenetrando a través de su concentración y contemplación de estos símbolos, imágenes. En todas las religiones, aunque solamente en el misterio del Buda tenemos esta relación, la podemos muy fácilmente llevar a otras tradiciones. ¿Verdad? Es muy, muy, muy fácil. Sobre todo, con la ayuda de Suba Rao, un libro que usa la tradición platónica con la hindú y nos explica esto de esa manera. Este libro es como una apología de Platón hacia la India, de cómo los dos son uno y el otro. Bueno, suficiente con esto. Espero que les compartí la idea y este es el trabajo teosófico diagramado con todos los términos o algunos de los términos que se usa constantemente en este fragmento tercero y si no se domina, lo único que estamos haciendo es intelectuar una lectura. Esto hay que trabajarlo, hay que vivirlo a través de la meditación, hay que vivirlo a través del estudio de estas imágenes, de estas geometrías sagradas, de esta iconografía sagrada y bueno, con la ley de la analogía y correspondencia, el mundo interno y externo están abiertos. Cambiando entonces de tema, vamos ahora a las paramitas. La primera paramita, Dana, se nos describe de la siguiente manera. Dana, en la 207, es la llave o la virtud, ¿verdad?, de la caridad, del amor inmortal, es la llave que abre el primer portal. ¿Vieron qué lindo mostré el portal? Como no sé dibujar, fue un cuadrado con una cerradura bastante grande, ¿verdad?, y debe caber nosotros y la llave de la virtud, Dana. Bueno, ustedes cuando lo hagan dibujen un portal más bello que esto, ¿verdad? Entonces dice, armado con la llave de la caridad, de amor y tierna compasión, y hay una nota, seguro estás ante la puerta de Dana, la puerta que haya la entrada al sendero. Ese es nuestro primer portal, la caridad. Pero recuerden lo que habíamos dicho, esto parece muy fácil, ir al sendero, encontrar el portal, abrirlo, entrar, vamos al portal, abrirlo, entrar, ir al siguiente portal, abrirlo, entrar, y de pronto estamos en el lodo. Caemos bien grandes cuando tenemos un problema y no sabemos cómo afrontarlo porque fue una fantasía o no estamos preparados. ¿Por qué? Mire, ¿qué hicimos con nuestros poderes astutos, crueles, estas pasiones encarnadas que defendieron la puerta y nos hacen creer que estamos entrando? Eso es una tragedia, una falsa creencia, un sofisma. El creer que estamos entrando, que somos caricativos, que eso ya está totalmente dominado. Mire, es la llave de la caridad, eso soy yo, yo soy caricativo. El amor, yo amo a todo el mundo. Compasión, la mía es tan tiernita, esta compasión tiernita que yo tengo, eso soy yo. ¿Quién está hablando? ¿El adepto futuro o el poder astuto y cruel que es mi deseo encarnado de estar ahí? Esto es algo fabuloso. Ahí nos debemos divertir cuando lleguemos de verdad a este momento. Es un momento terrible. ¿Por qué? Porque para nosotros, fíjense, miren si pueden ver al poder astuto y cruel, a la pasión encarnada cuando leo el 231. Contempla, peregrino feliz, estás entrando en lo que crees que te mereces. El sendero vas a ser un adepto. Eres tan feliz, el portal que tienes frente de ti te parece alto, ancho, fácil, ahí está, mira, el camino es recto, liso, lleno de verdor, mira, la vida es fácil, todo el mundo te quiere, tú quieres a todo el mundo, eres compasivo, caricativo, todo es amor, perfecto, ahí no hay dolor, no hay sufrimiento, mira, hasta vemos que se asemeja a un claro de sol, no hablemos del claro de luna, del claro del sol, las sombrías profundidades de la selva, reconocemos que hay algo ahí, ¿verdad? Es un punto de la tierra reflejada, de ese paraíso de Amitabha, uno de los Dianchojan, ¿verdad? Ahí está en la Zamboga Calla, estamos iluminados, ¿verdad? Estamos cenando con Amitabha mismo, estamos ahí, ¿verdad? y pidiéndole enseñanzas a Amitabha, tomando chocolate caliente, oscuro, por supuesto, y los ruiseñores de esperanza, las aves con ese plumaje irisado, ahí están todas cantando, Trinan me imagino que es cantando, en las verdes en ramadas, cantando victoria, oh sí, ya tenemos la primer portal totalmente conquistado, las cinco virtudes de los Bodhisattvas, recuerden los cinco Bodhisattvas esotéricos, estudienlos por favor, Amitabha es uno de ellos, Ratna Zambhava y Akshovya y todos ellos, ¿verdad? La quíntuple fuente del poder del Budi, los Siddhis están con nosotros, los tengo todos, los siete escalones ya están superados, mire, ahí estamos en el sendero, oyen al demonio que les está hablando, ¿verdad? El creer que ya merecemos ese sendero, que podemos hacer lo que queremos, bueno, entonces, ¿qué tenemos como antidoto de estos demonios? Por supuesto, la noción perfecta y clara lo que es el Dana, esa llave, eso es nuestro trabajo, entonces, al final, yo les quiero presentarles, o creo que ya se las presenté, sí, es verdad, lo que quiero hacer, disculpen, es que veamos en esta diapositiva, que ya viene, ya viene, si esperan un ratito, ahí está, en esta diapositiva, a medida que lean la descripción del portal y de cómo ven y cómo se ven, describan ustedes en sus propias palabras, en su correspondencia con su vida diaria, porque no crean que están en este sendero todavía, estamos practicando el sendero, muy importante, pero vean esos poderes crueles, astutos, vean esas pasiones encarnadas, vean esas barreras, miedos, eso es lo que escribí en el número tres, hay muchas otras palabras bellísimas para describir a nuestros diablitos que nos hablan constantemente y vean qué herramientas tienen, qué antídoto tienen y vean lo que recomienda la voz para rescatarnos de esas voces, de esas voces que quieren la perdición porque es un deseo, una fantasía, una ilusión y que cree uno que eso es así porque eso es lo que uno desea y el deseo se enraizó y se transformó en una forma que dice, sí, eso es lo que somos, eso es lo que deseamos, ahí estamos, ahí estamos, eso es lo que deseamos. Entonces, el trabajo de las siete paramitas es simplemente que eso va a llevar vidas y vidas y vidas, es buscar ese sendero, describir esas sombras, esas sombras que nuestra personalidad proyecta fuera del sendero, que nos confunde con el sendero, que está descrita en la voz del silencio, que está descrita en nuestro antakarana y que estos poderes se ríen de nosotros porque somos nosotros mismos. Y esa fue la pregunta, ¿quién es el que se cae de la escalera que parece un diablillo? Bueno, no sé si lo han visto, ¿verdad? Pero aquí está su servidor. Estamos caídos todos porque estamos aquí estudiando como por lo menos un peldaño más. por lo menos el camino en el sendero. Disculpe que el agua se me atoró la garganta. Momentito, momentito, momentito. Disculpame. Entonces, vamos a ver la siguiente paramita que es el camino al siguiente portal. Nos vamos a ir retrocediendo para recomenzarlos, ¿verdad? Y vernos a nosotros mismos. 208, la definición o la idea primera de Sheila. Es la llave de la armonía. O ese soy yo. en la palabra y en la acción. Yo lo que pienso, yo lo digo y así abro y así obro, ¿verdad? Así no, ese es el demonio dentro de uno. A mí no me vayas a criticar. Yo lo que digo es lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo estudio. A nadie le gusta que lo critiquen, ¿verdad? Es la llave que contrabalancea la causa y el efecto. No deja ya lugar a la acción kármica. Ahora viene la batalla. Hacia la segunda puerta verdece también el camino. Un camino verde, bello, ¿verdad? El pasto es lindo. Todos los animales nos quieren, las flores están lindas, pero es muy escabroso y va serpenteando. Recuerden, la visión del sendero es que cada vez se achica más, nos asfixia. ¿Por qué? Porque no hemos conquistado y es más difícil subir a medida que dejemos atrás ciertas cosas, ciertas características personales y se hace más difícil, más difícil, las pruebas son más difíciles y ahí vamos. Yo no sé si así estudian la voz del silencio, pero eso es un buen trabajo, ¿verdad? Es más fácil estudiar la sección de las paramitas definiendo y hablando de las siete virtudes, pero eso no nos lleva a ningún lado. Tenemos que vernos nosotros, estos poderes, estas pasiones encarnadas, estos diablitos. Bueno, el sendero que conduce al segundo portal parece verde también, pero nos parece más escabroso. Ya tenemos más problemitas en él, ¿verdad? Esto es todo simbólico, metafórico. Va serpenteando, oye, qué interesante palabra, ¿verdad? Hasta la roqueña cúspide, nieblas grises se cerneran sobre su áspera y peñascosa cima y más allá todo quedará oscuro. Ya ni veo a dónde voy. Según va ascendiendo el peregrino resuena más y más débil en su corazón el canto de la esperanza. Fíjense, esto yo lo he notado hasta en la gente donde yo trabajaba, estoy jubilado, jajaja, partí el camino al sendero, es jubilarse, y yo he visto que cuando viene gente nueva esto le parece fabuloso, nos va a enseñar lo que es el camino correcto, nos va a decir lo que hemos hecho malo, para eso lo contratamos y yo le doy la lista de las paramitas para el de compasión. Dice, mira, poco a poco, tómalos con calma, primero observa dónde estás, primero sé uno con nosotros en vez de enseñarnos, porque al tiempo, a los tres años, la mayoría se van con las alas destrozadas, la personalidad destrozada, todo el mundo le tiró piedras, nadie los oye, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Creyendo que uno está tan sabio, es el adepto, lo sabe todo, el camino sigue siendo verde, pero lo veo más escabroso, ya tengo problemas, va serpenteando, eso es muy interesante, las nubes, las nubes ya son nieblas, ya son grises, ásperas, ¿verdad? Y más allá todo quedará oscuro, ya lo veo bien deprimido, ¿lo ven? Según va ascendiendo el peregrino, el corazón, ya esa esperanza que ya no ve a Mitaba, ya Mitaba le dijo que no, que no vamos a almorzar juntos, la duda aparece, amenaza apoderarse de él, su paso es menos firme. Bien, ¿se ven? Si no se ven, no importa, si se ven, no importa, porque todavía no estamos en el sendero, pero hay que hacer la práctica, tenemos que vernos a nosotros, hay que vernos como somos, y no hay momento más, mejor, lindo español, más mejor, mejor que ahorita, de hoy en adelante, vernos, vernos en la vida, en este camino que es lo que tenemos, practicando estas virtudes, practicando como si estuviéramos en el sendero, es lo más bello que tenemos, que nos dio la voz del silencio, este es el taller de trabajo de la vida, tenemos que vernos como somos, tenemos que poner esas palabras de este manual para el chela, en la vida diaria nuestra, de ahí que les pido que hagan su hoja de trabajo, verdad, porque en esa hoja de trabajo van a describir lo que son ustedes, lo que somos nosotros, nos tenemos que ver exactamente como somos, y una de las maneras más bellas de ver como somos nosotros, es ver los sentimientos que están en el corazón, como los expresamos y como el corazón de nuestras amistades, de donde trabajamos, de nuestra familia, reaccionan con nosotros, verdad, porque todavía no estamos tan abiertos a ver como la tierra misma reacciona con nosotros, la naturaleza misma reacciona con nuestra luz astral y nuestra aura, todavía no lo vemos, a menos que recorramos un poco más el camino místico a través del Dharana, Dhyana, y estudiamos las leyes de la naturaleza, inexploradas la naturaleza, y los poderes ocultos del hombre, donde vamos a ver mejor, oír mejor, entender mejor. Mientras tanto, tenemos que ver el reflejo de los espejos que tenemos enfrente de nosotros, que son la gente, los seres humanos con que nos rodeamos, de alguna manera kármicamente, ellos están ahí para reflejarnos como espejo, ¿verdad? El mito del espejo, smoking mirror, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden, ese espejo, ¿verdad? Donde uno se ve como es. Entonces, este trabajo de las paramitas es exactamente eso. Y entonces, en el 235, termina esta paramita diciendo, el temor, discípulo, mata la voluntad y paraliza toda acción. Si de la virtud Sheila está falto, el peregrino tropieza y guijarros kármicos lastiman sus pies en el pedregoso sendero. fíjense bien, las pasiones encarnadas, los poderes crueles y astutos que es nuestra mente inferior, todo lo que está ahí que nos atrae hacia la personalidad, nos impide, nos impide batallar a ellos mismos, porque esa es la batalla interna. Los que nos hablan son los que tenemos que hacer la batalla contra ellos. Muy difícil. Lo único que tenemos a nuestra disposición es el antídoto de la virtud. Y esa es la práctica. Entre más entendemos, por eso es muy importante todo lo que hacemos al estudiar las virtudes de las paramitas porque las hacemos más nuestras. Necesitamos entenderlas porque en algún momento dado vamos a ser uno con ella y la luz de la virtud, la luz del logos va a estar en nosotros, vamos a estar iluminados por esa virtud y la vamos a saber operar. Hasta entonces es solamente una intelectualización de la virtud hasta que otra vez, hasta que estemos iluminados por esa paramita y la podemos aplicar para esa sombra que nos impide avanzar, esa sombra que nos paraliza a través del temor. Y esas son las voces terribles que tenemos por dentro cuando ese miedo, ese temor al avance, ese temor a la muerte, ese temor de ayudar cuando debemos de ayudar. Noten cuando se paralizan en la vida, cuando su voluntad se paraliza, cuando su mente no puede pensar y se refugia en la mente inferior y se refugia en lo que conocemos que son nuestros hábitos, nuestros vicios con el tamas, ¿verdad? Laguna tamas o acciones negativas y ahí vamos a la droga, el alcohol, etcétera, etcétera, a olvidarnos de Sheila, de la batalla, del poder extraordinario espiritual que tenemos para conquistarnos a nosotros mismos. Disculpen, disculpen, agüita. En este momento piensen sobre esto. vamos a la que a mí me gusta más, Shanti, porque la paciencia es algo que todos tenemos totalmente iluminadas, todos somos, estamos tan pacientes con nosotros y con otros que nunca interrumpimos a nadie para expresar nuestras ideas, nunca hablamos al mismo tiempo que otro está hablando porque nosotros tenemos que iluminarlos, ¿verdad? Con nuestra prajnaparamita que no tenemos una paciencia con la gente, nuestros vecinos, ¿verdad? Ese amor intenso, perfecto que tenemos, nada nos altera esa paciencia que como adepto vamos a ayudar a nuestra humanidad. Eso eso ni tenemos que leerlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo saltamos? Dice la voz interna de mi mente inferior. Vamos a saltarlo, eso es Shanti, eso lo estoy trabajando desde la vida pasada, completamente, completamente es mío. Es más, es mi segundo nombre, Martin Shanti Leiderman. Qué lindo nombre, ¿verdad? Tengo una armada ahí riéndose, cuidado, se caiga para atrás. Ese Shanti Leiderman, ¿verdad? Ese es mi nombre, es lindo cambiarse el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es la dulce paciencia que nada puede alterar, ese soy yo, a menos que me toquen mi personalidad. Mientras estemos hablando de la espiritualidad, yo soy tan paciente, tan bello, tóquenme a mi personalidad y van a ver la otra cara. Eso somos todos, somos muy espirituales hasta que alguien nos critica y nos toca esa personalidad. ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en nuestro capullo, ladramos como perros, huimos del desafío interno de vernos a sí mismos, porque estamos siendo reflejados en lo que somos. Cuídense, cuídense de Shanti. El portal de Shanti es muy, muy difícil. Recuerden que a medida que avanzamos en los portales se hace más, más, más difícil. Me gustaría parar aquí diez minutos en la primera hora para ver si hay preguntas, comentarios, para ver si hay algunos de ustedes que han hecho este trabajo de esta manera y ya se han trabajado en los portales en esta vida que tenemos en este camino del sendero, digo, del camino de la instrucción, del vestíbulo de la instrucción si quieren compartir algo, si esta es la primera vez que lo ven de esta manera, chévere, porque de aquí en adelante su vida ha cambiado y esto es muy importante, el trabajo místico, esto es tan, tan, tan bello. Preguntas, comentarios, Ramón, ¿tienes la palabra? ¿Tienes la palabra? bueno, como ves Martín, yo esta paramita ya la tengo porque no te interrumpo, ¿eh? Hasta que llegue la próxima hora, ahí vamos a ver. Ángeles dice, el artículo sobre el misterio de Buda de HPV que tú recomiendas estudiar es difícil de comprender. ¿Tienes alguna metodología particular que pudiera recomendar para su estudio? Sí, sí. Y es el mismo, el mismo, la misma técnica que yo recomiendo para estudiar todo lo referente a la teosofía, la doctrina, la voz del silencio. Hay que leerlo primero completamente del principio al final, anotar las palabras y las ideas que uno no entiende, estudiar esas palabras y esas ideas, esos conceptos teosóficos, ¿verdad? Para añadir a la posibilidad de habiéndolo estudiado exotéricamente en otras tradiciones, significa algo diferente que para los maestros, ¿verdad? Este es un vocabulario teosófico. Después de haber entendido y haber leído todo, haber entendido cada palabra, ¿verdad? Entonces, buscar, como hice con la voz del silencio, las ideas fundamentales, estudiar esas ideas y ver, integrarlas como un todo. Todo esto es mental, por supuesto. Ahora viene el trabajo místico. Estas ideas que ya están integradas, enlazadas, como un todo, hay que entonces concentrarse y contemplarlas. Si ustedes quieren, algún día, un, dos, tres años, me piden y doy un seminario, así, de ocho, diez horas sobre el misterio del Buda en diapositiva, buscando las ideas, ¿verdad? no podemos en ocho horas, diez horas, cinco horas, línea por línea, palabra por palabra, pero si quieren un seminario o una introducción de una hora, de dos horas al tema, aquí estoy a la orden. Es muy importante ese estudio para el avance, para la madurez espiritual, mística, del teósofo, no nos quedemos con karma, reencarnación, la constitución septenaria, eso es importantísimo para el que llega y toca la puerta y dice que es teosofía, hay que comenzar con los primeros conceptos, pero ya cuando uno tiene ya diez años, quince años, veinte años, hay que vivir teosóficamente, hay que explorarse místicamente y este artículo al igual que la voz y las notas del Bhagavad Gita de Suba Rowe son muy importantes y por supuesto los estudios esotéricos de Blavatsky. Sin embargo, se puede hacer individualmente como los dije, leer y ver las ideas que no entiende, buscarlas en el glosario y entenderlas en relación con lo que uno está estudiando integrándolas en relación con lo que se estudia, buscando ideas fundamentales, diagramando, ilustrando, meditando sobre ellas, integrándolas y ¡pum! sale. Gracias. ¿Otra? Clarisa hace un comentario y dice en los tres vestíbulos dice el segundo es el vestíbulo de instrucción, es el mundo astral, etc. y luego añade no busques a tu gurú en aquellas mayábicas regiones. Ahora habla de la vestíbulo como estando en el plano astral. Esto puede llevar a confusión. Ok. Eso es muy buena observación. Muy buena observación. Y es totalmente cierto. pero si creemos que estamos en el vestíbulo de la sabiduría ya con Alaya iluminándonos estamos perdidos en la voz de la mente inferior, del demonio que dice tu deseo de estar en el vestíbulo de la sabiduría. Es cierto porque tienes un libro que puedes estudiar y comprender y explicar. El vestíbulo de la sabiduría es cuando uno ya se concentra en estas ideas cuando ya las contempla y está iluminado porque la luz de Alaya está con uno. Ese es el vestíbulo de la sabiduría. Ya uno tiene el prasna paramita y está listo para entrar en tu orilla o renunciar. ¿Ves la diferencia? Mientras tanto estamos en el mundo astral cámico de la mente inferior ¿Verdad? Donde estamos instruyéndonos por eso estamos todos aquí compartiendo lo poco que sabemos ¿Verdad? Dándonos fortaleza dándonos herramientas compartiendo experiencias y ahí vamos nosotros. Estamos en el sendero de la instrucción hasta que podamos descubrir internamente místicamente y lo hagamos en nosotros mismos y seamos la fuente de la luz de Alaya estamos en el que es el maestro interno no busques Alaya en el mundo astral cámico de la mente inferior la luz de Alaya no llega abajo por las nubes ¿Verdad? Está todo bien descrito en la voz del silencio pero cuando ya recortando Antakarana trabajando en la mente superior iluminándose por la luz de Budi que es la iluminación que proviene de Alaya por la identidad fundamental ya estamos entrando en el sendero de la sabiduría y estamos a punto ¿Verdad? de llegar al estado de Turiya que es la liberación esto hay que hay que estar bien claro yo no estoy de esta manera diciendo que que mi hermana y ustedes no están iluminados o no están en el vestíbulo de donde Alaya es su maestro interno pero yo no estoy yo no lo veo entonces yo solo si no lo veo que estoy ahí yo estoy en el sendero de la instrucción y ahí vienen mis instrucciones primero cuidado con los poderes psíquicos esas son las flores ¿Verdad? la serpiente las espinas detrás de cada flor la flor representa las ideas bellísimas metafísicas ¿Verdad? los poderes las leyes de la naturaleza los poderes latentes pero primero hay que pasar por el y despertarlos bien despiertos porque hay que utilizar los sidis inferiores y ahí viene el peligro ¿Verdad? la voz del silencio comienza con los peligros del vestíbulo de instrucción después nos dice para avanzar en ese vestíbulo hay que usar el dharana la concentración para eso tienes que abstraerte de tus sentidos y con el mundo ético la sana y pranayana entonces ya la mente inferior no te molesta perturba no te atrae no te habla tanto y puedes contemplar en las ideas iluminadoras del plan divino y ahí estamos en el vestíbulo de la sabiduría así yo lo veo y así yo lo comparto me gustaría por supuesto oír la descripción de cómo uno es uno con Alaya que yo todavía he tenido solamente unos destellitos involuntarios de eso me gustaría encontrar gente todavía no he encontrado a nadie que me lo pueda explicar de esa manera iluminada que ni siquiera necesita palabras y yo en mi vida personal claro ahora confinado aquí es muy difícil salir y buscar un gurú pero lo tenemos adentro Alaya nos dice la voz del silencio entonces sí para mí el trabajo es en el vestíbulo de la instrucción y este libro este manual da la idea que ya estamos somos adeptos que ya somos chelas no este es un vislumbre para los pocos y ahí tenemos que enseñar al al estudiante de teosofía una vez que haya comprendido estudiado comprendido asimilado el vocabulario teosófico vive diariamente medita diariamente servicio al prójimo diariamente practica las virtudes tienes la lista te ves como dije el taller de trabajo te auto observas te auto investigas te auto examinas como Sócrates filosóficamente y ese es nuestro trabajo bellísimo gracias tienes una más sí Javier Hernández dice se puede considerar que el inconsciente colectivo de Jung y todos los arquetipos están contenidos en Alaya yo no soy muy adiestro no he estudiado mucho a Carl Jung yo creo que hay otros teósofos que puedan hablar más de él mejor de él yo lo que sé son por conferencias y un poco de notas y libros que he estudiado de Carl Jung por lo general a mí la simbología de Freud y de Jung me atrae hasta cierto nivel lo veo muy bajo pero el mundo de la conciencia o el como dice colectivo colectivo me atrae muchísimo la idea debe haber algo muy cierto en eso pero yo no la domino en esa perfección lo único que sé es que si las ideas de 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 Carl Jung se asemejan a las ideas de Platón es muy cierto y recuerden que las ideas se operan en siete claves en siete niveles en siete planos de actividad en siete claves simbólicas y quizás él trabajó en una de ellas ¿verdad? a mí me gusta mucho trabajar más en la en la clave mística como la explica la voz del silencio donde estamos superando las sombras donde estamos trabajando ya en las virtudes donde estamos trabajando ya en la contemplación pero todavía tenemos esas pasiones encarnadas esos poderes que dejamos atrás que yo creo que Jung y todos ellos explicaron muy bien o sea que tiene su nivel pero yo no soy el experto de Carl Jung yo no puedo hablar de algo que no sé tanto yo creo que otros quizás Isaac Enrique y otros ustedes que no conozco bien quizás tienen más experiencia en ello una más y continuamos una más dices una más para otra hora ¿verdad? tenemos una hora más bueno pero te quedan unas cuantas para mí te recuerda que tenemos que parar un poquito antes de las diez ¿vale? te paso otra pregunta o sigues una y si es muy larga yo la recorto porque esta es la manera como yo yo me comunico con ustedes ¿verdad? es poco ¿Patriaca Buda tiene la vestidura dharmakaya? ajá el patriaca Buda si se libera tiene la vestidura de dharmakaya si el patriaca Buda porque mira esto también es un mundo de ciencia esotérica muy bella hay muchas es muy complejo hay secciones ideas situaciones y y hay veces que las tradiciones budistas expresan que el patriaca Buda renuncia al dharmakaya y trabaja en el zambogakaya etcétera 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 y se complica las cosas pero en líneas generales la primera visión que nos da Blavatsky que el patriaca Buda es aquel que renunció a ser un Buda de compasión de no un adepto de no trabajar por la humanidad y se liberó esa es la la primera visión imagen que nos quieren dar cuando uno investiga es un un mundo esotérico extraordinario bellísimo pero sin embargo esta es la primera visión en los tres fragmentos que nos dio de todos los que existen en este manual para el discípulo en esa escuela de nuestros maestros ok seguimos entonces gracias Ramón gracias a ustedes gracias 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 entonces estamos en Shanti y gracias por recordarme que estoy en la tercera paramita y tenemos que caminar hasta la séptima Dios mío esto es bastante por supuesto fíjense que este es nuestro trabajo diario Shanti la dulce paciencia ten seguro el pie candidato baña tu alma en la esencia de la paciencia de Shanti pues ya te acercas al portal de este nombre la puerta de fortaleza y paciencia ahora fíjense que anotó la fortaleza el valor el vigor verdad por cierta manera que hay que tener para ser paciente para ser paciente tenemos que tener un control de la personalidad una fortaleza interna la tienen la tienen o salta la personalidad inmediatamente impaciente para usted controlar el momento expresarse lo que va a decir para iluminarnos a todos nosotros verdad y a su familia y a sus amistades y en el trabajo y en la calle tenemos esa paciencia es interesante después dice no cierre los ojos bueno yo tengo que parpadear lo bueno que dice no parpadeas que no no parpadeas no cierre los ojos no apartes la vista del del dorje de esa arma increíble hay que meditar sobre ella también es un es un símbolo bellísimo que aquí nos explica verdad las saetas de mara las flechas esas hieren siempre al hombre que no ha alcanzado la siguiente paramita fíjense que ya nos está hablando de la siguiente paramita verdad para que tengamos esa indef que seamos indiferentes indiferentes algo así al placer y al dolor estas están están bastante relacionadas verdad guárdate de temblar de temblar de temblar fíjate que en la anterior en en paralizados el temor paraliza toda la acción paraliza la mente y aquí ya no estamos paralizados pero estamos temblando no se han dado cuenta que algunas veces uno tiembla de la rabia verdad de la rabia y y y me acuerdo que tengo una que tenía un amigo que me dijo que quería ir tanto al tibet y y fue al tibet y de la tembladera y de la rabia de lo que habían hecho los chinos en el tibet lo votaron de la del tibet los chinos no pudo controlarse hablaba con y y y se reclamaba y y en contra de la política esto y lo votaron fíjense que interesante temblar guárdate de temblar con el hálito del miedo se enmojece la llave de Shanti y y y y esa oxidación nunca para verdad lo que comienza a oxidar tarde o temprano se desvanece el ox esa oxidación el oxígeno esto es una linda linda imagen una vez que permitimos en nosotros en nuestra alma que se comience a oxidar las cosas ya ya no va a trabajar cuanto más avances tanto más lazos encontrará encontrarán tu pie entre más creas que uno es paciente sin ser paciente vas a ver que las amistades la familia los compañeros de trabajo la sociedad te van a dar tantos golpes esa impaciencia lo deja uno morado abatido reprimido y que dice la voz de las pasiones encarnadas o yo soy muy paciente pero ellos ellos no me entienden no están abiertos a mí así como yo lo describo cada uno de ustedes tienen que tener en este juego contra los demonios de nosotros la paciencia de describir como ustedes mismos se trabajan a sí mismos este es el trabajo teosófico ¿verdad? el sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única luz de arrojo que arrojo 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 que arde en el corazón cuando más osa uno tanto más obtendrá hay que no estar paralizado continuar trabajándose a uno mismo continuar en este sendero no deprimirse no atrasarse ¿verdad? aunque a veces uno tiene que tomar un aliento y meditar y entender lo que pasa en la vida de uno eso también es trabajo ¿verdad? trabajo espiritual y psíquico y mental cuando más teme tanto más palidecerá aquella luz la única que puede guiarte recuerden que nos dijo que esa es la luz de Alaya reflejada en Budi pasada a través de la mente superior y que nos llega a la personalidad que ya debe estar que ya estamos trabajando en ella ¿verdad? y estamos integrando el manas inferior con el manas superior esa es la única luz real ¿verdad? no la luz imaginaria de la mente inferior de esos poderes astutos y crueles miren si quieren trabajar en ellos escríbelo en la pared de sus casas poder astuto y crueles y pongan su foto hasta que se iluminen un poquito y quiten su foto y pongan la del vecino que los tienen impacientes entonces ¿verdad? fíjense eso es así uno está en este vestíbulo de la instrucción donde uno está trabajando y ya lleva trabajando varias vidas y ya tenemos bastantes iluminaciones conocimiento un poquito de sabiduría hay que caminarlo ¿verdad? porque así como el último rayo del sol que resplandece en la cumbre de una gran montaña al desvanecerse va seguido de la negra noche otro tanto acontece con la luz del corazón cuando esta se extienda una sombra negra y amenazadora caerá en tu propio corazón sobre el sendero y el terror clavará en el suelo tus plantas y será tan difícil la depresión es tan baja el terror es tan fuerte el miedo a la acción a la interacción con nuestros vecinos familia y amigos y trabajadores es tan alta que el cuerpo se nos enferma con úlceras pesadillas malestares perdemos la postura perdemos el sentido de la vida no tomamos suficiente oxígeno nuestra respiración no podemos concentrarnos y muchos muchos miles 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 de hermanos y hermanas se suicidan creo que todos los días por no poder pasar a la luz o por lo menos un poquito de luz miren nuestro trabajo no es tan solo con nosotros pero nuestra tarea es primero mostrar que la luz de la virtud está siempre con nosotros segundo cómo aplicar la luz de las virtudes en nuestra vida diaria es el antídoto antídoto nos dice Blavatsky la voz del silencio nos dice Platón y todas las grandes filosofías y religiones y sistemas filosóficos espirituales tenemos que minorizar este este terror este este pesar este este la gente llora grita sangra verdad y no ve otra salida que en la muerte y eso no es ninguna salida verdad pero qué pueden hacer estos estas pobres personas que no tienen otra alternativa que no saben de otra alternativa tenemos que ayudar al prójimo tenemos que abrazarlo no con los brazos físicos pero con los brazos espirituales que tengamos esta aura sanadora verdad que vean luz en nosotros que vean luz en nuestras palabras en nuestros ojos en nuestra en nuestras maneras de hablar de expresarnos tenemos que ser de verdad un reflejo de la sabiduría divina ahí estamos nosotros ayudando al prójimo porque ese es el ese es el sendero de la renunciación y y la voz del silencio la teosofía dice prácticalo prácticalo ahora y si tenemos el terror ante la muerte de un familiar de un amigo bien hay que entender por qué de dónde salió ese terror hay que estudiarlo la próxima persona se va a morir en nuestros brazos ya con el amor verdad como nos dicen las cartas de los maestros los maestros en las cartas tienes que susurrar porque la muerte está haciendo su proceso de sacar el alma verdad del cuerpo físico lo dice de una manera muy diferente pero muy bella entonces ya ya tenemos que dejar ese terror verdad tenemos a la muerte a la tragedia el sufrimiento de nosotros y y darnos a Alaya como de verdad adeptos como un Jordano Bruno como un Sócrates verdad a a dar amor a dar sabiduría a dar herramientas de trabajo verdad y a no insultarlos a no huirlos a no aterrorizarnos miren este es el trabajo diario hoy en día mucho menos en COVID estamos todos en la casa pero sin embargo cuando salimos a las calles tenemos cantidades de oportunidades todos están llorando todos están sufriendo todos están rezando por una mejoría todos están pidiendo auxilio hay sangre hay drogas hay alcohol hay hay la gente se suicida poquito a poquito con todas estas cosas comiendo lo que no debe ahí no va el chocolate recuerden esa sombra negra amenazadora caerá en tu propio corazón sobre el sendero y te clavará en el suelo con ese terror tus plantas cuando lo sientan que les dice a ustedes como teósofo tengo que trabajarme ahí está la alarma recuerden dolor sufrimiento alarma pero también es alarma la alegría excesiva la felicidad de que no hay problemas en el mundo la creencia que ese sufrimiento es parte de la vida sufre tú a mí no me importa eso no es así ¿verdad? esto es muy importante por favor dice en el 240 precábete discípulos contra esta sombra letal por supuesto estamos hablando del trabajo interno pero como adepto como bodhisattva lo tenemos que aplicar al prójimo porque vamos a tener el sidi de ver de oír el alma humana todas las almas humanas eso que no sea una maldición sino es una herramienta de trabajo lo ven primero con nosotros después con nuestros seres queridos después con la humanidad ninguna luz irradiada del espíritu es bastante para disipar las tinieblas del alma inferior miren que palabras tan interesantes ninguna luz irradiada del espíritu es bastante para disipar las tinieblas del alma inferior a menos que de ella haya desaparecido de esa alma inferior de esa mente inferior todo pensamiento egoísta que otras palabras hemos oído de egoísmo atabada y sacayaditi esa enfermedad esos dos virus para estar actualizado esos dos virus que entran en nuestra mente y dicen estoy separado de mi hermano de mi hermana estoy separado de esa luz de Alaya ese egoísmo esa atabada y esa calladiti nos destruye las sombras sigo leyendo y que el peregrino diga yo he renunciado a esta forma pasajera lo leímos en el número creo que 7 después de entender la mente cuando nuestra forma parece ilusoria ¿verdad? he destruido la causa las raíces de este atabada y sacayaditi de todos los problemas de las sombras proyectadas como resultado como efectos que son no pueden existir ya más porque he ido a las causas y las he destruido no las he reprimido no las he no oído no no las he no estudiado no las en positivamente sé cuáles son las causas de mis problemas de mis barreras de mi de lo que me impide avanzar veo las raíces y ya ahora estas habiendo sido destruidas con el poder de mis y de y de mi prajna de la iluminación de Alaya ya no proyectan sombras ¿verdad? ya no no existen más porque ahora ha estallado el grande y el último combate la lucha final entre el yo superior y el yo inferior contempla el campo de batalla como está descrito en el Bhagavad Gita yo sé que su versión no dice el Bhagavad Gita pero yo tengo una mejor versión que la de ustedes la versión de la voz del silencio mío tiene esas palabras como el campo de Kurukshetra ahí estamos Arjuna y Krishna nuestra mente inferior y superior tratando de unirse por las enseñanzas del Avatara que es Alaya mismo entonces en el campo de batalla mismo se haya ahora absorbido en la gran guerra y no existe ya fíjense que cosa tan bella estamos preparados para el último combate cuando llegamos a esta tercera a este tercer portal miren ya estamos con esas herramientas que a menos que a menos que estemos clavados aterrorizados temblando por esa depresión de que no somos nada de que no podemos ayudar que no sabemos lo suficiente y que sufro mucho que no tengo salida bueno a menos que lleguemos a ese extremo la otra situación es tengo las herramientas de trabajo ¿verdad? tengo las instrucciones en mi camino de cómo avanzar yo puedo estudiar meditar y servir a mí y a la humanidad esto es muy bello entonces fíjense bien cada paramita describe el camino que la lleva al portal describe la batalla que uno hace con esas fuerzas poderes que uno mismo ha creado dentro de uno ¿verdad? y nos da la llave dorada que es la virtud que debemos usar en esta batalla ahora bien nosotros no estamos en el sendero todavía no somos elegidos digo en forma general yo no los conozco a todos ustedes bien pero yo me estoy aquí reflejando en ustedes y digo que que nosotros no estamos en este sendero todavía donde cada paramita es un portal etcétera etcétera pero como es arriba es abajo todo esto yo lo tengo las experiencias casi todos los días se me presentan estas oportunidades donde tengo la oportunidad de usar estas herramientas estas paramitas estas instrucciones la vida la vida me da situaciones donde yo tengo que batallar contra mí mismo donde en esas batallas hasta tiemblo verdad de lo que está pasando dentro de mí del sufrimiento de seres que yo quiero del sufrimiento de amigos del sufrimiento de la humanidad del país etcétera etcétera eso es tremendo y ahí uno entonces contempla nos pide contemplar recuerden que es diana para contemplar hay que tener ya la concentración el daraga totalmente disciplinado que la mente cuando uno dice voy a concentrarme en algo para contemplarlo esté concentrando concentrándose sabemos lo que es la mente inferior no nos distrae mucho siempre va a distraernos porque somos humanos en el vestíbulo de la instrucción si no siéntense pongan la idea de Alaya y registren cuántos minutos cuántos segundos cuántas horas pudieron hacer uno con Alaya si se quedan ahí para siempre se liberaron pero no me echen la culpa a mí verdad que son Patrika Budas eso esa es mi suerte verdad es mi karma y si se liberan perfectamente pero si encuentran que pueden sostener su contemplación en Alaya van a descubrir esta luz que irradia del espíritu y eso es muy bello y por favor compartan esa luz y ahí avanzamos todos y ahí todos somos estudiantes de la teosofía yo espero que que la que el estudio de las paramitas sea un estudio vital un estudio frontal donde uno afronta a uno mismo no solamente intelectual de definir la paramita muy importante entenderla es la clave la llave que vamos a usar es el antídoto que tenemos es nuestro nuestras armas el shield como se dice bueno ustedes entienden verdad desde el arcángel Miguel con la espada de la sabiduría y ahí vamos entonces esto es muy importante pero hay que dar el avance a la práctica de la concentración y de la meditación cada vez que que se nos dice avanza es ir de la concentración a la contemplación porque después viene de acuerdo a nuestra a nuestra personalidad por decirlo así si vamos de la contemplación al samadhi o vamos a prajnaparamita fíjense bien la diapositiva que puse la ilustración el diagrama de cómo nos los presenta la voz del silencio darana fundamental para nosotros es nuestro trabajo totalmente tener la calidad concentradora concentrativa verdad de enfocar la mente a voluntad en un objeto interno una idea fabulosa como alaya y llegar a la contemplación una vez que estamos en la contemplación tenemos dos caminos en frente de nosotros uno es el samadhi verdad absorción en la idea y otro es prajna iluminarnos de la idea no sé si eso quedó claro al principio pero por favor estudien esos dos esa es la encrucijada del adepto si vamos en el camino abierto a todos sin necesidad de estudiar nada de esto nos dice el camino abierto naturalmente te vas a vas a contemplar la naturaleza vas a quedar absorbido en alaya verdad eres uno con la naturaleza eres uno con alaya y te libera ahí vamos todos ya nosotros estudiantes de autosofía tenemos más opciones y esas opciones es un trabajo místico y por eso recuerden este libro para los pocos y después nos dice místicos en la sociedad teosófica pero dentro del texto nos dice para entrar en el sendero tienes que ser elegido tú puedes llegar hasta la puerta tocar la puerta oye mi esposa acaba de entrar y entonces ahí comienza el sendero pero antes de entrar al sendero tienes que oír esto fíjense bien estamos en la cuarta paramita viraga viraga hay muchas maneras de describirla de escribir de escribirlas y la voz del silencio primero nos da la la definición la imagen primera la idea primera de la paramita indiferencia al placer y al dolor vencida la ilusión se percibe la vida la verdad pura bueno esto es toda la vida hay que pasarse toda una vida trabajando esta viraga o viraga vairaga como la escriben algunos fíjense bien indiferencia al placer y al dolor vencida la ilusión se percibe la verdad pura primero ni sabemos lo que es la verdad segundo no sabemos percibirla porque no sabemos contemplarla lo que sabemos es definiciones de la verdad ideas acerca de la verdad podemos comenzar a reflexionar a pensar sobre lo que es la verdad cuando concentramos nos concentramos en la idea de la verdad se abre un mundo platónico bellísimo ahí empieza a iluminarnos el corazón a despertar la realidad del mundo y aunque no vemos y no podamos describir la verdad porque una abstracción extraordinaria del sendero humano podemos vivir verdaderamente podemos vivir en nuestra verdad podemos reflejar esa verdad en nosotros aunque no sabemos describirla ni sabemos dónde está ni podemos describir cómo llegar a ella pero una vez que tenemos ese vislumbre hay que vivir verdaderamente ¿verdad? podemos observar lo que es de lo que no es ya eso es viveca ¿verdad? el discernimiento ya tenemos esa lucecita de la verdad aquí nos está pidiendo que en el cuarto portal vencida la ilusión indiferencia al placer y al dolor percibese la verdad pura la indiferencia al placer y al dolor no es evitar placeres y en mi personal no es la idea de evitar placeres y flagelarse ¿cómo se dice eso ahora? con un látigo hay caminos que son así no es el mío eso parece que duele bastante y no es para mí pero en este en este camino hacia el sendero por favor practiquen la indiferencia al placer y al dolor que nos que nos incita los poderes astutos y crueles para evitar que oigamos los gritos de la humanidad que veamos el dolor y la sangre y las lágrimas de la humanidad de nosotros mismos nuestra familia y la gente con quien nos relacionamos estos son el placer y el dolor son dos maneras que nuestros demonios nos desvían son sombras fuera del sendero es algo muy bello miren esto es un libro esta parte como todas las demás es un libro de trabajo es un libro un taller de trabajo como se dice en inglés workshop ¿saben esa palabra en inglés? el workshop donde uno trabaja ustedes trabajan y yo me voy shopping shopping es muy importante la uno de de compras ¿verdad? workshop pero bueno esa fue una broma mala la idea es trabajense 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 y véanse caminando en las paramitas en el sendero hacia los portales ¿qué significa tener esa paramita en la mano? ¿cómo batallarse a uno mismo? a esos nuevos demonios que han aparecido en este portal que no habían aparecido en los dos portales o tres portales anteriores estos aparecen ahora cuando los otros están totalmente destruidos o parcialmente destruidos estos son los nuevos estos son los nuevos son nuevos curabas aparecen una nueva oleada de demonios eso es todo dentro de nosotros ¿verdad? una vez pero 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 241 recuerden que en la 210 está la definición de las siete paramitas en esa página y después nos explica el portal el camino etc estamos de acuerdo yo trabajo por ideas no línea por línea recuerden por muchos siglos años y horas pasé leyendo esto línea por línea ¿verdad? palabra por palabra ahora las trabajo ideas por ideas ¿verdad? la idea de esta paramita es muy importante hay que extraerla y verlas en Platón verlas como otros las describieron y verlas en mis propias palabras en mis propias experiencias 241 pero una vez has pasado la puerta de Shanti que es la paramita de la paciencia eso soy yo está dado ya el tercer paso tu cuerpo es esclavo tuyo oh mi cuerpo es totalmente esclavo mío él hace lo que yo quiero ahora voy a comer una cena muy buena él hace exactamente lo que yo quiero ¿verdad? me voy a vestir de esta manera voy a decir las cosas de esta manera el cuerpo mío es un esclavo perfecto prepárate ahora para el cuarto yo estoy preparado para el portal de las tentaciones yo no tengo tentaciones ¿dónde me dijeron que está la fábrica de valor? que tiende lazos al hombre interno el portal de las tentaciones ¿verdad? ese portal de las tentaciones muy lindo ilustrado por Mara con el Gautama con ese león en el desierto el demonio con Jesús ¿verdad? está también bien bien desarrollado en las tradiciones de todo el mundo ¿verdad? Tezcatlipoca con Quetzalcóatl siempre está en esta el espejo ahumado ¿verdad? algo así smokey mirror estas tentaciones están mostradas en toda la literatura universal esas tentaciones no son externas son internas recuerden lo que vemos lo internalizamos y los que hablan son nuestros demonios son nuestros nuestras pasiones encarnadas bueno 242 antes de que antes que puedas aproximarte a la meta antes de alzar la mano para levantar el cerrojo Aldaba no sabía lo que significa así que lo busqué en el diccionario el cerrojo el pestillo ¿verdad? la cosa esa de la cuarta puerta estamos queriendo entrar al portal es la fortaleza donde están estos demonios ¿qué demonios son? tentaciones el portal de las tentaciones también ven el portal ¿verdad? estamos estudiándonos a nosotros mismos ya hicieron la lista en estos años en su vida teosófica de todas las tentaciones que han tenido y que tienen y las que van a tener porque las pueden ver con la luz de su mente superior la han visto la que todavía no se han producido en ustedes ese es el trabajo teosófico ¿qué tentaciones tienen? ¿verdad? sigo leyendo ¿verdad? tienes que haber dominado en tu yo todos los cambios mentales y matado a todos esos demonios al ejército de sensaciones y pensamientos que sutiles y ensidiosos deslízanse inadvertidos dentro del radiante santuario del alma ese santuario del alma es cuando decidimos nos vamos a sentar relajadamente respirar tranquilamente adecuadamente vamos a concentrarnos abstrayendo de los sentidos y de pronto estamos pensando en ir a la una a la luna fantaseando en lo que debimos hacer ayer lo que vamos a hacer mañana esos son los cambios mentales y los ejércitos de sensaciones y pensamientos esas son las tentaciones ven como como la la voz del silencio nos describe alguito alguito de los que nos pasa a nosotros necesitamos un manual de tentaciones y eso existe en todas partes un manual de sensaciones si queremos de tentaciones si quieren ver otras tentaciones mírenme bien a mí mírenme a mí yo soy un manual de tentaciones y cuando los miro a ustedes yo veo un manual de tentaciones no es cierto yo no tengo esa vista délica todavía pero ven todo el mundo como actúa es a través de tentaciones a través de esa voz de esos poderes crueles es una palabra bellísima verdad y astutos no solamente son crueles pero son astutos tan astutos que yo digo que eso soy yo eso es tan terriblemente interesante si no quieres ser matado por ellos por ellas eso que significa la pregunta que me hicieron que representan esos diablitos que caen de la escalera del cielo de la tierra al cielo bueno esa es la muerte verdad si no quieres ser matado por ellos porque nosotros somos esas tentaciones esos diablitos debes hacer inofensivas tus propias creaciones esas creaciones están en la luz astral ya tomando vida verdad ya tienen una forma vivencial lo que hay que hacer es estar aburrido estar en un momento donde nuestra voluntad esté pasiva y se vuelven a meter porque las creamos nosotros por ejemplo una que no les recomiendo una tentación una tentación fabulosa que yo tengo es la idea de comer chocolate ya está en el astral lo que tengo que hacer es sentarme relajado y decir uy donde están mis chocolates donde salió eso eso está en mí eso ya es una raíz terrible está en mi luz astral véanse este ejemplo que no es muy bueno en sus propias vidas que han hecho son las hijas de tus pensamientos son invisibles impalpables es una polución digo yo ¿verdad? la polución en torno del ser humano no sé no sé esa palabra discúlpenme progenie y herederos del hombre y de sus despojos terrenales lean lo que dice Blavatsky sobre la luz astral es muy interesante ¿verdad? ahí está recoge todas nuestras vibraciones bajas ¿verdad? han de considerar la vacuidad de lo aparentemente lleno esto es bien abstracto pero bien bello la plenitud de lo aparentemente vacío mira intrépido aspirante al fondo más recóndido de tu propio corazón y responde ¿conoces los poderes del Dios? ¿tú percibes las sombras exteriores? para ser indiferente al placer y al dolor hay que ver la vida externa también familiares vida social ¿verdad? todos nos van a criticar todos nos van a decir que bien te ves y nos van a criticar de una manera negativa que mal te ves ¿verdad? pero tenemos que hay en el corazón ¿verdad? estas líneas de la vacuidad de lo aparentemente lleno la plenitud de lo aparentemente vacío siempre me han atraído y a todo y a todo el mundo que lo lee en inglés también es tan lindo ¿verdad? imagínense ustedes que un momento de relajo ¿verdad? ustedes dicen ah me voy a integrar con el universo que está tan vacío y tan bello lo voy a llenar de mí y que y que vamos a encontrar que ya nuestra luz astral está llena de nosotros nosotros ya es algo increíble estas dos líneas por favor mediten en ella concéntrense en ella es algo bellísimo 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 hola Martín disculpa hola Martín soy Ramón dime Ramón quedan 15 minutos la tercera ya me está apretando quiero quiero habiéndole permíteme habiendo dicho voy a terminar ¿verdad? habiendo descrito cómo trabajar las siete paramitas háganlo de esta manera lo importante de todo esto es el lo que yo les quiero aportar ¿verdad? es que 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 se trabajen a sí mismo y para terminar Ramón para terminar quiero leerles la la última parte las últimas líneas de la voz del silencio tal es el sendero de diana es el refugio del yogui la meta el nirvana ¿verdad? pero 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 una palabra más la tengo en bold puedes tú aniquilar la compasión divina si la puedes aniquilar la compasión te vas a liberar si todavía oyes a esa a esa a ese lloro a esa a ese auxilio que pide la humanidad entonces recuerda la compasión no es un atributo es la ley de las leyes es las armonías de eterna la armonía eterna y aquí viene la palabra fundamental es la esencia de Alaya es Alaya misma cuando contemples Alaya que vas a ver compasión la ley la armonía la esencia la la verdad de las cosas la luz de las cosas el bien de las cosas el amor de las cosas eso es Alaya y así entonces en el en el 307 nos dice oye atentamente ¿verdad? puedes salvar te puedes salvar a ti mismo y hoy al oír gemir al mundo entero has oído ya lo que he dicho este es el drama del último momento has llegado al al séptimo escalón lo vas a cruzar vas a tener todo la sabiduría del mundo pero sigue el Tathagata ¿verdad? ya estás iluminado aquí en el 310 la voz del silencio le pide al discípulo elige tu camino es la única vez que lo hace 310 contempla entonces la suave luz que inunda el cielo etcétera etcétera escucha ese ya se escucha es el el sonido que que solo se puede oír con el sidi con 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 el oído débico desde el vórtice profundo e insonable de aquella luz áurea en que se baña el vencedor al haya se eleva la articulada voz de la naturaleza entera diciendo tenemos un nuevo adepto y el mantra paz a todos los seres muchas gracias muchas gracias ramón ramón puedo dormir tranquilo esta noche gracias martín gracias martín el temor de ramón el temblor de ramón bueno entonces ramón toma tú la palabra y tú dirige los últimos momentos y yo solamente darte las gracias mil gracias y paso la voz a ángels muchísimas gracias voy a hacer el stop share verdad y entonces todo tuyo así yo también los puedo ver a usted bueno pues nada quiero darte las gracias en nombre de todos los que hemos seguido estas diez horas que se han hecho cortas y siempre se hacen cortas contigo verdad porque es un demonio las exprimes tanto le sacas tanto jugo que estaríamos aquí escuchando y escuchando y escuchando no puede ser hoy porque bueno Isaac tiene el compromiso y ya sabes que estamos conectados con su conexión pero no puedo dejar de agradecerte este este paseo que nos has dado pero sobre todo es esta es como si nos hubieras dado un mapa un mapa para para llegar a no a buen puerto evidentemente pero bueno la meta final no se ve es un pedacito de camino para para ponernos en dirección hacia hacia aquello que un día tarde o temprano dentro de una cinco veinte o quinientas encarnaciones llegaremos a ser que es un humano completo Joey Mills hablaba decía no somos humanos estamos a medio hacer pero nuestra meta es realmente llegar a ser un humano completo como un adepto y este es el camino que tú has explicado y que has ido poniendo balizas para que no nos perdamos tanto entonces te agradezco muchísimo de verdad todos te agradecemos de verdad y de corazón este esfuerzo que has hecho por levantarte pronto por estar aquí a pie en el cañón y bueno yo he recogido las tres o cuatro propuestas que has ido lanzando de vez en cuando esto podría ser un seminario de no sé qué aquello podría ser un seminario de no sé cuántos me las he apuntado todas y hablaremos nada más simplemente agradecer otra vez en nombre de todos estoy segura de que me quedo corta en el sentimiento que tiene todo el mundo por haber tenido la oportunidad de escucharte y de seguirte en estos días decirte también que están los vídeos colgados de todas las sesiones menos de esta pero tenemos a Raquel que es un crack en todo esto y seguramente dentro de un par de horas es capaz de tener ya la de hoy mismo colgada con lo cual los que habéis estado aquí os recomiendo que las volváis a escuchar porque seguro que se nos han escapado muchas cosas y también ha habido personas que me consta que han tenido otras obligaciones y no han podido conectarse y tendrán el privilegio de poder escucharte igualmente entonces Martín cuídate mucho cuídense los dos cuídense todos y hasta la próxima gracias Ángel por la invitación eres un ángel gracias a todos ustedes por su bello 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 aura y energía que me han enviado son muy bellos todos gracias a muchos los conozco a otros ya los conozco y a la orden verdad porque yo aprendo con ustedes este es nuestro camino verdad este es nuestro camino muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias y nos veremos pronto verdad muy pronto gracias Ramón todo tuyo no no tengo nada más que añadir dar mil gracias más y otras mil gracias de verdad me has hecho ver lo ignorante que soy y pero bueno contigo he aprendido un poquito gracias gracias bueno hasta luego y nos vemos por favor cuídense también como dijo Ángels cuídense mucho en estos días sobre todo gracias gracias